Bueno, vamos a preparar el adobo. Partimos de un lomo salado, un trozo aproximadamente de medio kilo. Y vamos allá. Una cucharadita de postre de ajo. Una cucharadita de postre de pimienta negra. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. De pimienta blanca. Una de orégano. Una de tomillo. Una de tomillo. Una de copos de cebolla. Esto le da un sabor increíble. Una de laurel. Y una o dos cucharadas de cayena molida. La cayena pica. Yo voy a echar una porque si no va a resultar demasiado picante. Ahora, todo ello. Le añadimos aceite de oliva. Mezclamos bien. Hasta que se nos haga una gotilla. Ahora, vamos a espaciar el menjunje por el lomo. Lo que nos va a hacer con el menjunje. Lo que nos va a hacer con el menjunje. Lo que nos va a hacer con el menjunje. Es un menjunje. Una vez no. La lluvia nos va a poner una gotilla. Con la oliva, lo que toma esteck. Lo que nos va a hacer con el menjunje. para que se quede bien pegadito a la carne y coja bien el sabor